Venezuela va a dar inicio formal con el proceso para salir de la Organización de los Estados Americanos. La OEA lo retrasó un día. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, fue la encargada de hacer este anuncio. Además, aseguró que varios países de la OEA que aprobaron celebrar una reunión urgente de cancilleres sin su aval están promoviendo la violencia y de nuevo se fue contra México. Insinuó que Estados Unidos no se retiró del Tratado de Libre Comercio a cambio de que México asediara a su país. ¿Será algún pago que le están haciendo a México? ¿Por algo que habrá hecho México? Y ahora resulta que el muro vergonzoso no solamente lo tiene que pagar México, sino que aparece un proyecto en el Congreso estadounidense fechando el impuesto a las remesas hacia nuestros hermanos países del Caribe. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso.